Me encuentro aquí precisamente para responder a un grupo de senadores que han querido enlodar un ejercicio de consulta interno que lo permite la autonomía universitaria. Esto no es un hecho político en el cual quieren enlodar los resultados que se dieron en la consulta interna en los estamentos universitarios. Hoy queremos decirles que esto no es un acto político y por lo tanto nosotros no nos sentimos en ningún momento que hayamos cometido ninguna irregularidad como ellos pretenden ahora hacerlo ver a la opinión pública en general. Queremos decirles a los honorables senadores que nosotros como docentes y como estudiantes lo que ejercimos fue el derecho a una consulta. Ahí están las estadísticas que demuestran lo que somos en esta votación. Aquí no hay ninguna forma que ya están condenando de la manera como están citando de que hay irregularidades. Aquí no hay ninguna irregularidad o el sentir y el pensar del pueblo, en este caso de la comunidad universitaria, tanto de profesores y estudiantes. Los profesores no votamos en esta segunda temporada por obligación y mucho menos por, sino por convicción. Estamos aquí hoy pidiéndoles que nos respeten la autonomía universitaria. Por favor, respeten la decisión de los estamentos de la Universidad del Magdalena que en mayoría decidieron que en la consulta continuara el doctor Pablo Vera por una universidad aún más incluyente e innovadora. La Universidad del Magdalena hay que respetarla, hay que respetar las decisiones de las mayorías absolutas que hay en esta universidad, porque hay que ayudarles a construir universidad y no a destruir universidad. La universidad pública hay que construirla, no destruirla. 어쩌면 no destruirla. Pero también es más importante. Les veinteg�.